VIVIR EN EL MUNDO Con una ilusión Es loca la esperanza Sufre el corazón Vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Te aloparás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he perdido Perdóname Tengo invasión Vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Si te he perdido Perdóname Perdóname Tengo compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos